Paraguay ha logrado un crecimiento muy interesante en lo que tiene que ver con la cría de peces en cautiverio y por supuesto su comercialización. Pero en este material conversamos con Travis Hildebrandt quien nos habla sobre una preocupación que tienen como productores piscícolas y que es el ingreso de productos de contrabando en este caso la tilapia. Comercializar el pescado no es fácil tiene todo un trabajo un proceso que bastante complicado porque el pescado una vez que pierde la cadena de frío ya al volverse a congelar ya no después no sirve más entonces y el principal problema es contrabando como en varios otros rubros la tilapia viene de brasil bastante en la frontera con brasil y también suele venir de ecuador y últimamente vino algo de china también y el pacu si viene de argentina bastante. Travis Hildebrandt nos comentó sobre un momento complicado que les tocó pasar como productores e industrializadores de carne de pescado debido al ingreso de productos desde china. Si realmente hace un tiempo atrás nos llegó la información que vino producto de china entró todo legal la competencia siempre es buena verdad pero en este caso nos enteramos que con validez de un año seis meses y a nosotros nos dan seis meses nomás de validez de nuestros productos fileteados entonces ahí reclamamos porque nosotros tenemos un problema que todos los productos vencidos en los supermercados viene como devolución para nosotros eso ya no se vuelve a comercializar entonces eso eso fue un problema y creemos que es injusto que un producto que venga tan lejos tenga validez de un año seis meses y nosotros no podamos tenerlo pedimos que que sea igual para todos calidad de los peces que se producen en cautiverio y la posibilidad de exportar a otros países si realmente calidad eso tenemos lo que faltaría era producir mayor cantidad verdad anteriormente no era posible por alto costo pero hoy en día ya está siendo más factible para competir con países vecinos ahora pero si en comparación con los productos que vienen de china estamos un costo bastante más elevado aunque ellos entonces viendo un poco de ese lado todavía no no podríamos competir por por precio principalmente nosotros hoy estamos procesando más o menos 40 toneladas de tilapia al mes que sería para un container entonces eso se tendría que producir bastante más para poder exportar estuvimos analizando justamente el año pasado y los países principales serían estados unidos españa y algunos otros países de europa sería brasil algo pero brasil produce bastante entonces ahí no sería tanto pero el principal problema es que desde china viene a un precio bastante más más barato porque ellos producen en el mar entonces su costo de producción es bastante más barato por ejemplo aquí acá está a 7 dólares allá lo venden a 2 dólares nomás prácticamente y sí y